justamente que vamos a realizar la simulación de esta aplicación esta aplicación móvil pues se puede desarrollar mapas mentales diagramas color de pescado diagramas de árbol y cuadros organizacionales así mismo se puede acceder en un entorno con conectividad y sin conectividad y luego el uso bueno usualmente es utilizado para organizar conocimientos y tareas esta app permite realizar mapas mentales permite anotar ideas organizar diversos gráficos y compartirlos muy bien vamos a observar la simulación del app min dom si vamos a esperar unos segunditos bien este es el entorno inicial si aquí en la parte central va a aparecer este mensajito cree su primer mapa mental nos ubicamos en la parte inferior derecha y hay un botoncito aquí para agregar a ver vamos a ubicarlo aquí está pulsamos aquí aparecen tres opciones si se desplaza es una pequeña barra más que barras son iconografías de crear un nuevo mapa elegir una plantilla y crear una nueva carpeta para ámbitos de presentación vamos a colocar desarrollar crear un nuevo mapa el primero y colocamos aquí por ejemplo siguiendo la temática que estamos realizando por ejemplo podemos colocar uso de apps de la tablet uso de apps perfecto ahí les explico un poco de terminología de min domo este primer recuadro se le conoce como nodo principal es un nodo principal donde aquí se van a interconectar este estos nodos secundarios y también contenidos si primero que observamos el entorno de arriba la parte superior derecha encontramos el botón de deshacer rehacer agregar si voy a pulsarlo para temas informativos aquí se puede dar notas archivos y pervínculos muy bien ahora sí luego aquí tenemos este también diversas opciones para compartirlo para poder exportarlo es una aplicación completa ahora nos ubicamos en la parte inferior derecha aquí encontramos dos botones uno para crear un nodo secundario y uno para crear un nodo terciario aquí en el primer botoncito que está aquí pulsamos aquí en uso de apps pulsamos pero antes indicarles que también se puede editar este nodo principal por ejemplo si yo quiero que sea apps simplemente retiro uso de apps y coloco y de forma automática se va a actualizar ahora aquí nos ubicamos y como les mencionaba disculpen en la parte inferior derecha y colocamos el botón de nodo secundario si acá se agrega el top y colocamos por ejemplo para efectos de presentación mindomo mindomo excelente aquí está mindomo y luego vamos a colocar otro subtopic vamos a ver aquí está muy bien mindomo y vamos a empezar con la descripción ya de mindomo descripción ahora por temas ergonómicos de visualización pues bueno es importante que aquí este utilicemos un recurso extra no recuerdan aquel botón más apareció varios contenidos varios elementos lo pulsamos y por ejemplo aquí vemos pues sería muy bueno colocar una nota no pero bueno vamos a escribir primero notas archivos adjuntos relación ícono hipervínculo fue tarea y límite muy bien pulsamos notas automáticamente va a aparecer un entorno de notas si aquí por ejemplo lo colocamos mindomo o de frente es una app realizar mapas mentales si y luego nos vamos a la parte no a ver casi coloco botón eliminar justamente aquí este superior izquierda hay un botón para retroceder si acá no hay un botón de guardar porque se guarda de forma automática si nosotros si nosotros hemos colocado el botón de eliminar hubiéramos eliminado esta nota así que no nos ubicamos a la parte superior izquierda perdón y volvemos a retroceder perfecto aquí miren aquí el detalle al costado de la descripción aparece una iconografía de tres líneas esto significa que se ha agregado una nota entonces si nosotros colocamos la nota pues aparecen las notas que se han agregado ahora yo no solamente quiero tener una descripción sino por ejemplo quiero enlazar a ver supongamos una o tal vez un hipervínculo primero vamos a ver pulsamos aquí se agrega otro pero en este caso voy a retroceder tiene que ser en la palabra mintomo para que un sub sub topic vamos a ver abajo de descripción vamos a colocar muy bien enlace enlace excelente muy bien hasta el enlace nos ubicamos en la parte superior derecha recordemos el botón de más vamos a prestar enlace web perfecto y bueno aquí observamos archivos adjuntos iconografía hiper excelente para vincular por ejemplo la página web y estoy explorando un poco la página web de mintomo y bueno aquí tengo la ruta específica es www.mindomo.com en caso que no sepamos el hipervínculo de una imagen de un contenido de una página web nos podemos dirigir a ah pues bueno al navegador que puede ser Chrome que está en sus en sus tabletas pues bueno aquí el vínculo simplemente automáticamente aparecer un mundo para observar la página de bien luego bueno finalmente me coloco aquí y coloco imagen perfecto luego igual en la parte superior derecha ubicamos más bien y vamos a buscar imagen aquí está hay imágenes en la cámara si como ahorita estoy en plena videoconferencia se vería otra cámara así que mejor este elegimos una de la biblioteca mintomo muy bien aquí está la tercera esperamos unos segunditos y bueno acá hay iconografías muy interesantes aminomo es el que está en la segunda columna tercera fila esa aquí perfecto y automáticamente aparecerá la imagen y voy a repetir esta parte dos veces si a ver nos ubicamos acá en la imagen vuelvo a retroceder más imagen biblioteca mintomo fila perfecto muy bien entonces aquí observamos muy bien aquí observamos la imagen voy a desarrollar un nodo pues secundario porque ya tenemos el de mintomo por ejemplo me gustaría hacer de la siguiente ponencia que justamente va a ser el preset no es scratch pulso aquí y coloco como mi subtopic principal dentro de las aplicaciones de apps es scratch podemos observar se guarda de forma automática bueno quiero agradecerle su atención ahora le doy el paso a brisette pero antes quería indicarles porque luego ya viene un tema de encuesta que es muy importante este tema de las aplicaciones móviles y de hecho hay una cita de Cristóbal Cobo muy importante es un tenemos esa posibilidad de poder desarrollar capacidades competencias para poder adquirir dentro del ámbito de tecnología educativa así que mientras más aplicaciones programas recursos vayamos aprendiendo va a ser mucho mejor muchas gracias 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 por ver el video.